Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en Rainbow Six Siege Y por fin tenemos el Elite de Cali En este caso como veis está con descuento porque del 22 de febrero al 11 de marzo tiene un 20% de descuento En este caso ya se filtró hace mucho mucho tiempo, hace cosas de 2 meses, 3 meses incluso, creo que más, sinceramente Pero bueno, en este caso cuesta 1296 porque tengo aparte de ese 20% de descuento Y además tengo el tema este del Yarpass, ¿vale? Por lo que tengo un más porcentaje de todas esas vainas Pero bueno, vemos el personaje por aquí, está bastante guay, está bastante chulo Bueno, en esta postura parece un poco, ¿vale? Un poco cenita el personaje Bastante guay, al nivel de casco mola muchísimo, sinceramente Eso sí, el guantazo que le pegó a Asaella en plan, ¡pumba! ¡Para tu casa chavala! La animación la veremos en partida tal y cual, pero bueno, vamos a comprarlo y a equiparlo Confirmar compra, 1296 Vale, damos a usar, confirmar equipamiento Vale, como me imaginaba, no se ha puesto absolutamente nada, ¿vale? Le he dado a confirmar y me ha confirmado que tengo que hacerlo de siempre Vamos a ver en este caso la skin La tengo puesta, si no se ve una mierda, ¿no? Esta es la skin, esta es una skin de élite Pues qué guay, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Lo único que está personalizado si acaso es el cañón de adelante Vaya mejor, ¿no, gente? Después de un ratillo buscando élite, por fin lo tengo Cálite élite estilo chibi En este caso élite, o sea, el chibi sí que mola bastante A ver si se deja de mover el cabezón este, la verdad Pues no, no quiere dejar de moverse Pero bueno, aquí lo tenemos Qué bonito, mira con su rifle ahí a la espalda Súper natural, ¿eh? Cogiendo el rifle así, en plan, venga chaval, pa' tu casa Vale, no le voy a dar a usar en todo porque se lía Y ya lo hice una vez con un amuleto Y a día de hoy, ¿vale? Dos años más tarde sigo con personajes con esos amuletos puestos todavía Vale, aquí tenemos el de su arma secundaria Pues mira, en este caso sí que se nota algo más Que es una skin diferente Porque el otro literalmente parece que no tiene nada Igual se ha bugado y no lo tiene Pero bueno, lo tenemos por aquí Vale, queda bonito este cabezón Vale, ok Le falta la coleta, ¿no? A Cali, sí Pues no, no sé Ah, sí, vale, no Que la coleta está buggeada por dentro del arma Perfecto Así es como luciría en este caso Vamos ahora a probarlo todo esto en partida Por cierto, en el fondo como estáis viendo Tiene pues esa arquitectura india La verdad no sé exactamente qué es eso Porque no conozco eso Si alguien sabe que exactamente Este edificio que está por aquí detrás Pues que me lo diga En este caso ya sabéis Que todos los élites guardan una similitud Y es que siempre en el fondo Van con su personaje Vale, es decir Si esta es de la india Pues en este caso hay algo de la india Igual que por ejemplo con Thatcher Justo detrás está uno de los ministerios O una de las cosas Que no me acuerdo exactamente qué era Una embajada Que no me acordaba Era la embajada de Irán En Reino Unido Pero bueno Ahora sí que sí Vamos A partida Mapita de club En este caso estamos asegurando la zona No sé por qué Pero bueno Por mí guapísimo Sinceramente Póngale perro Ah, pues no le dais Marbioso Ahora sí Vale, ojito que no nos hagan Con spawnquilero por aquí De hecho vamos a quedarnos Vamos a quedar campeando aquí Esta zona, ¿no? No sé si habrán cerrado Si me imagino que si habrán cerrado esto Vale, tenemos buena composición Para abrir todas esas vainas Eh... Tenemos Twitch Podría quitar esa vaina Perfecto Es este cuatrito ahí a tope Maravilloso Hasta luego Kruk Vale, vamos a campear Nosotros la ventanita Vale Eh... Sí, tenéis que haber ido antes para allá Compañero Vale, ese es el de... No, no, no Corre, mijito Han abierto esto Han abierto la puerta No sé si se han cargado la Claymore Vale, en principio vamos a suponer Que no se han cargado la Claymore Vale, gente Vamos a nosotros campear esta ventanita Mientras ellos cubren la zona de... De gimnasio y TC ¿Tiene haber ido por abajo? Vale, te he puesto a mi Lucy Vale, debería salirnos ellos para allí, ¿vale? Algunos de ellos Ese no será un puto agujito de bala, ¿no? Hasta luego, míjole No sé que ahí es que ahí es verdad No, pues si es que ahí no voy a romper una mierda Vale, pues que hacemos distancias largas ¿Dónde coño lo ha matado, tío? Una Cali rusadora, gente Sorry Ah, que han cerrado esto ¡Mierda, tío! ¡Opale, perro! Aquí se ha cerrado la zona No me acordaba, tú ¡Vámonos! ¡Let's go! No me acuerdo que se ha cerrado la zona, tú Me lo cargo así Pues buena verga, se han comido, también te digo ¡Pum! ¡Bonico! Mira que tiene el camuflaje Ese que nos sirve un carajo, ¿eh? ¡Bonito, bonito! Al final de todo veremos el tema de la animación de élite ¿Vale? No preocuparse Vamos allá A ver si sale en este caso de nuevo, ¿vale? Te da la ropa, amigo Tira para adelante Fuce Todo tuyo, crack Mira, ya cal tú Así te van a pegar por otro lado Ojito Te cubro las piernas Vale, se mete para la cocina Eh, han de verdad aquí Pues se meten Hay un túnel, vale Espérate, espérate Te cubro, te cubro Madre mía No le han volado Las cejas de milagro, tú No le han volado El bigote de milagro Le van a tirar otro c4, tú Que lo mata Que lo mata Que lo mata Dale, titán Vale Vale, vale Le cubre Vale Madre mía Está calado Vale Están dos Que cubran ellos Voy con X, ¿vale? Un poquito aquí arriba Dale, titán Qué buena Vale, en principio Tengo lights Cubriendo detrás mía Esto debería Debería hacerle otro personaje Pero no Le he pegado, ¿vale? Sin balas Esto debería hacerle Otro personaje Pero bueno Yo con mi puta cadencia De mierda De half class, ¿ok? No, no le he pegado Daño, tío Le tenía que haber pegado Daño lo de ahí atrás Así le pegaba yo de abajo Pero no Amigo Dale un poquito O sea, espérate Ay, la madre que me parió Walvan, perro Vámonos Qué bonito Pero te digo una cosa Me molaría haberme comido A la class Pero no ha sido posible La verdad Le... Uf Le podría haber dado A ese Walvan, ¿eh? Qué buena Mapita de Favela Mucho ojito con este Spawn killing aquí a tope A ver cuántos de estos Kuroks mueren De hecho también Debería subir yo Vale, el primero Vale Next No sabe nada el payo, tú No sabe nada No sabe nada el payo Que vaya yo You are my enemies My enemy Pam, pam Vamos a ir por la puertecita Que tenemos por aquí Vamos a romper Creo que la puesta a esta altura Sí Vale, en principio Bueno, los compis Están cubriendo la ventana No problema Vale Se lo han comido Vale Voy a poner esta trampita aquí Vale El ace ha entrado Como un titán No mucho, ¿no? Vale Están toilet Por todo yo, titán Cuidado No eres As, pero Te pego en la oreja, titán Madre mía La orejita también a ese Mota la oreja de vez en cuando, ¿eh? Hola ¿Qué pasa, Kruk? Ya he vuelto Estaba cazando orejas Soy como Walking Dead, tú Vale Vení, vení, vení Por aquí, por aquí Vení, vení Vale, gente Me he encontrado Cinco suscriptores En las partidas Vale Vale Venga, vengase Perros Vale Vamos a matar primero A Uno Uy, qué bonito En este caso Es para que Bueno, para que salgan En YouTube Y esas vainas Así que bonito Grande, titán Ay, qué grande, tío Grande Qué grande Qué grande Bueno, sus nombres son El Pallo Rapugo No sé si Rajepes Español también Vinicius Human Y Virce Qué grande Grande Estos suscriptores Así Y gente Ahora es que sí Después de este último clip Aquí con estos suscriptores Tan majos Tan buena gente Tan buenas chunes Vamos a ir a ver El Elite Me callo un mes Esa animación Vale Pues vaya La verdad Me esperaba más Y tal vez No me he engañado Me esperaba bastante más Pero me ha decepcionado Poquito Vale Igualmente el Elite Me mola muchísimo Está bastante guapo Pero hostias Ni una musiquina Y aunque sea un poco De música en dúo Algo, tío Madre mía Madre mía Tanto pa' nada Pero bueno gente Dejadme en los comentarios Cual creéis que va a ser El nuevo Elite Que va a salir en este caso Bueno ya se sabe realmente Cual es Dejadme en los comentarios Un placer Un buen rato de 4.000 likes Para más videitos como estos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!